Seguimos con la buena música para todos los cianos, para toda la gente que sigue las redes sociales Se la vamos a seguir mandando con mucho cariño Para los que están celebrando algo, están chupando, están pisteando Esta canción les queda bien bonita Seguimos con la cumbia del sabor, Super Tony Vergara en vivo Seguimos con la cumbia Eso vamos para allá, para toda la flota de la surpresa mexicana Por supuesto, para allá para la banda de Tabasco, Chiapas, Campeche La gente de allá de Cancún, Tulum, Puerto Aventura, por supuesto Ahí para los botes de Playa del Carmen que les gustan mucho Salud cordial para toda mi raza, por supuesto Así que todo el mundo nos invitamos a seguir nuestra huella musical aquí En el canal también de Paquito Ruiz Y por supuesto, Paco Ruiz, canal, ¿verdad, compadre? YouTube ahí lo pueden encontrar Mucho contenido de la música de Tony Vergara Y por supuesto en nuestro canal de Tony Vergara, por supuesto, oficial Así que seguimos con los temas tropicales, compadre ¡Ánimos ahí! Sabroso se llama Esa Morena Popurrí Rico, sabroso, tropical Vamos a ver, rico, sabroso Es el estilo del sabor de la cumbia tropical Vámonos bailando El ritmo sabroso, vamos a ver ¡Hey, el rico! ¡Es cumbia! Esto es para todos los botes del sureste mexicano ¡Cumbia, cumbia bonita! Ahí la llevas, primo, ahí la llevas, primo, ahí la llevas ¡Ahora! ¡Yo! ¡Sabe, sabe! ¡Jálala, jálala! ¡Es un blujote de Tabasco! ¡Hey! ¡Tú que me ganas! ¡Cópale! ¡Oye, que rico, hijo! ¡Oye, que rico, hijo! ¡Cópale! Esa Morena que estuve en sangre Esa Morena que estuve en sangre Bailando con su ritmo y suavidad ¡Hey! Bailando con mucho ritmo Esa Morena Yo la conocí ayer Yo la conocí ayer ¡Cópale! Esa Morena Esa Morena Esa Morena Esa Morena Esa Morena Esa Morena ¡Cópale! 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 Sigue la cumbia, mi gente, sigue la cumbia, ese es mi padre, ese es el buburri para todos los flores del sureste mexicano, la gente que sigue la música de Super Tony. Si cayó la palma de coco, si cayó la palma de coco, muchacha a mi no me digas que me traes todito loco. Si cayó la palma de coco, si cayó la palma de coco, muchacha a mi no me digas que me traes todito loco. Si cayó la palma de coco, si cayó la palma de coco, muchacha a mi no me digas que me traes todito loco. Si cayó la palma de coco, si cayó la palma de coco, muchacha a mi no me digas que me traes todito loco. Si cayó la palma de coco, muchacha a mi no me digas que me traes todito loco. El ritmo está otro musical, que amore se lo baila mi gente, rico, vamos a ver, hey. Dale, dale, sube. Ahora que sube, ahora que sube. Rico. Junto, se fue. 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 CC por Antarctica Films Argentina